Bienvenidos una vez más a su canal Juegos Dinamitas. El día de hoy vengo a hacer un video porque me lo sugirieron un buen amigo que me dijo que debería de incluir este muñequito hablando, moviendo la boca en mis videos porque a él le encanta ver este muñequito. Un saludo muy especial para ti Julián allá en Colombia. Hola que tal gamers, en el video de hoy hablaremos de los videojuegos retro. Esos videojuegos para aquellas consolas que solíamos jugar cuando estábamos jóvenes como Playstation 1, Nintendo 64, el mismo Game Boy Advance y también Game Boy Color. Por supuesto no se puede quedar el Super Nintendo, el Game Gear y el Sega Genesis. Pero antes de comenzar con este video, quiero recomendarte que te suscribas a mi canal, que actives la campanita y que me dejes en los comentarios cuál fue el videojuego que más te gustó o cuál fue tu videojuego retro o tu consola retro que adorabas. Sin más nada que decirte, después de la intro por supuesto, comenzamos con el video. ¡Suscríbete al canal! Hay muchas opciones en el mercado sobre consolas retro, pero esta es a mi entender la mejor que hay actualmente. En el mercado actual existen, sin exagerar y te puedo decir que es muy competitivo, más de 10. Pero esta, a mi entender, es la mejor que hay actualmente. En el mercado, capaces de correr juegos complejos como los de Playstation 1, Dreamcast y más. Pero es casi una necesidad que nuestra consola retro tenga todo lo que necesitamos en un mismo sitio, en un mismo lugar, todo junto. Quiero decirte que este video no está patrocinado y aunque así quisiera, no me están pagando. Vamos a ver por qué te la recomiendo. Podemos encontrar que este bebé tiene un microprocesador o CPU Quad-Core Cortex A7 a 1.5 GHz. Cuenta con 1 GB de memoria RAM y con un almacenamiento interno de 8 GB expandible a 32 GB. Los gráficos son muy buenos. Un ARM Mali de 400 MP2 con 500 GHz de potencia. Pero, la pantalla no es muy buena. A mi no me gusta la pantalla porque es muy pequeña. Este 3.5 pulgadas hubiera sido mejor si hubiera sido a unos, que se yo, 5.2 pulgadas, 5.5 como los celulares modernos. Pero, bueno, que te puedo decir. Es la única queja que tengo. La conectividad es muy buena. Es de 4.0 Bluetooth y el Wi-Fi también. Tiene un sistema operativo Android 6.0 Dual Boots. Que podría ser actualizado hasta 8.1 me parece. En los próximos meses. Tiene carga rápida con un cargador tipo C. Y la carga dura aproximadamente 3 o 4 horas porque tiene 4000 mAh la batería. Se puede jugar en la televisión. Es un hardware, tiene un hardware duro. Y, por supuesto, se puede conectar a la computadora para pasarle ROMs. A continuación, vamos a ver cuáles son los emuladores que este muñeco puede soportar. Y, por supuesto, se puede conectar a la computadora. Y, por supuesto, se puede conectar a la computadora. Y, por supuesto, se puede conectar a la computadora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!